El comisario general José Darío Neira dispuso el día 21 de Corriente cambiar la situación de servicio efectivo a disponibilidad a cuatro efectivos de la unidad regional número 4 que tiene asiento en Buena Esperanza. Se da a conocer que el día 19 de Corriente, en horas de la madrugada, el personal de guardia de la comisaría de distrito 19 con asiento en Buena Esperanza, es requerido a través de un llamado telefónico de que en un domicilio ubicado en la calle Pernera y Sarmiento se estarían incumpliendo las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio establecidas en el DNU Nacional 297 barra 20 y por consecuencia la adhesión de la provincia a esta medida nacional. En esa oportunidad, en el citado domicilio, se constata de que se encontraban varias personas y en el interior de las mismas se encontraban estos cuatro efectivos. A partir de allí es que también el día 21 de abril se le da conocimiento en la faz judicial al juzgado de instrucción correccional y contravencional número 2 de la ciudad de Villa Mercedes, que está a cargo de la doctora Panero de Magnano. Y, como hacíamos alusión, en la faz administrativa, el jefe de la policía de la provincia dispuso mediante una resolución el cambio de situación de revista de estas personas. Son personas que se habrían encontrado en ese lugar, no en servicio, pero sí que estaban allí en el lugar. Habrían estado allí en el lugar. A partir de allí es que se está investigando por parte de la justicia y por parte de, obviamente, la jefatura central en la faz administrativa.